Bajo ciertos parámetros, el buceo es un deporte seguro, pero muy distinto es hablar de buceos en cuevas. El riesgo de que salga mal es exponencialmente mayor, y es deber dejarlos para aquellos que están dispuestos a empujar los límites hasta los límites absolutos. Este tipo de buceos combina la euforia subterránea claustrofóbica de la espeleología con el peligroso buceo acuático. Aquí te vengo a contar cuatro historias de buceo en cuevas que forma parte de la lista terrorífica de este deporte. Para los entendidos en el buceo, la cueva Bonsmans Hall no es para nada desconocida, entre otras cosas porque es el lugar donde muchos buzos se han adentrado para nunca más volver. También es posible que sepan quién es David Shaw. Estableció récords mundiales con un rebreather, equipo que permite reciclar el aire en la cueva que luego le quitaría la vida. Durante su primera inmersión, se encontró con los restos de Deon Dreyer, quien fue tomado como rehen por la cueva en 1994. Intentó recuperar los restos, pero fue imposible. Le prometió al padre de Dreyer que lo intentaría de nuevo. En enero de 2005, Shaw se embarcó en su promesa. Le tomó apenas 10 minutos descender 271 metros hasta la base de la cueva. En las imágenes de videos tomadas por Shaw, es evidente que se unió a Dreyer solo 25 minutos después de la inmersión. Pero más que ser una agradable grabación, resulta que filmó su propia muerte. Shaw bajó primero para enviar los restos. Shirley, su compañera de buceo, se sumergió poco después, pero no había rastro de Shaw. Se dejó descender 250 metros en su búsqueda, pero los sistemas informáticos de Shirley se estaban descomponiendo y tuvo que descender. Un buceo de apoyo no pudo encontrar a Shirley en su punto de encuentro de 80 metros, por los que descendió otros 40 más. Recibió un mensaje en una pizarra que decía, Dave no va a volver. Días después, los buceos fueron a recuperar el equipo de Shaw y descubrieron ambos cuerpos a solo 20 metros de profundidad. Shaw grabó su inmersión con una cámara submarina en la cabeza, lo que permitió a los investigadores determinar que sufría problemas respiratorios debido a la alta presión. Dave tuvo dificultades cuando el cuerpo inesperadamente comenzó a flotar. Shaw había estado trabajando con ambas manos para amarrar el cadáver de Theon Dreyer, por lo que había estado apoyando su lámpara en el suelo de la cueva. Las poderosas luces subacuáticas que usan los buzos de cuevas están conectadas por cables y cartuchos de batería pesados, que normalmente se usan en la cintura del buzo o a veces se unen a sus tanques. Normalmente, Shaw se había enrollado el cable detrás de su cuello, pero no pudo hacerlo. Las cuerdas de la bolsa para cadáveres parece haberse enrollado con la cabeza de la luz y el esfuerzo físico de tratar de liberarse lo llevó a la muerte. Las imágenes tomadas con su cámara mostraban a Shaw sin aliento, luchando repetidamente para liberarse. Shane Thompson se convirtió en víctima del Blue Hole de Nuevo México en abril de 2016. Fue miembro de la Fundación de Exploración ADM, a quienes se les otorgaron permisos excepcionales para explorar las cuevas submarinas que estuvieran selladas durante 40 años. En el fondo del manantial hay una rejilla de metal que evita que los buzos se sumerjan demasiado. Se colocó en 1976 después de la muerte de dos buzos de entrenamiento. Debajo de la rejilla hay un laberinto de cuevas que se retuercen y giran. La fundación llegó al agujero azul en 2003 en un intento de explorar más allá de la rejilla. Fueron necesarios muchos intentos antes de que se pudieran quitar las rocas sobre la rejilla. En un fatídico día en cuestión, se suponía que Thompson estaba en servicio de seguridad fuera de la cueva, mientras que Young, su compañero buceador de cuevas, entraba. Por razones desconocidas, Thompson también entró. Young trató de salir en línea de seguridad, pero se había removido sedimento y no había visibilidad. Thompson tiró de la línea con tanta fuerza que Young la soltó. Luego, mientras buscaba la línea, Thompson quedó atrapado contra Young en un pasaje estrecho de unos 35 metros de profundidad. Después de liberarse, algo salió mal y Thompson comenzó a entrar en pánico. Tomó un giro inesperado y terminó en una ramificación sin mapear que no conducía a ninguna parte. Estaba atrapado. Young finalmente encontró a Thompson, pero ya estaba muerto. Aunque fue una tragedia, la familia de Thompson dijo que sabía que murió haciendo lo que amaba. Comenzó a bucear a una edad muy temprana y pasó su vida trabajando en industria, como buzo técnico de Reef Reader y fue instructor de la marina. Después de la muerte de Thompson, Young anunció que las cuevas eran demasiado inseguras y dijo que debían sellarse para siempre. Dijo que eran las cuevas más peligrosas en las que la fundación se había sumergido jamás. En 1991, hubo una misteriosa tragedia de buceo en cuevas. Dos compañeros de buceo, Turner y Gavin, estaban mapeando cuevas en Aydan Spring, en Florida, pero solo uno regresó. Durante la inmersión, las corrientes agitaron limo y arena. Cayó excesivo material sobre ellos. Intentaron ascender, pero el paso de salida de la cueva estaba bloqueado. Gavin logró salir a la fuerza, pero cuando regresó por su amigo, no se le veía por ninguna parte. Cuatro buzos que ya habían salido del agua vieron que el nivel del agua parecía haber bajado abruptamente, levantando grandes cantidades de limo y arena. Después del desastre, las comunidades geológicas y de buceo estaban en desacuerdo sobre lo que había sucedido exactamente. Habiendo pasado años diseñando un experimento científico para explorar todas las posibilidades, en septiembre de 2015, más de 20 años después del incidente, Doron Knoff, profesor de Oceanografía Física en la Universidad Estatal de Florida, concluyó lo que había sucedido. El problema surgió cuando los buzos estaban haciendo sus paradas de descomprensión. Estaban ascendiendo dentro de una bolsa de aire, lo que provocó que las burbujas de gas subieran a la superficie de la cueva. Las burbujas de la cueva hicieron que cambiaran los niveles de flotabilidad en la cueva. Afectó la estabilidad de la roca y sedimento en las paredes y el techo de la cueva. Así que la piedra caliza suelta, que pesaba más, cayó de las paredes y techos de la cueva, bloqueando el estrecho pasaje de abajo. Era un deslizamiento de tierra, pero bajo el agua. Esto fue lo que causó el bloqueo de su paso y, por supuesto, la agitación del fondo, que provocó un apagón total de la visibilidad. Agnes Milouka fue una buceadora acrobática que murió trágicamente en un evento extrañamente similar al que había actuado en la película Santung. Con tan solo 29 años, perdió la vida en febrero de 2011 en el laberinto de túneles de Thumb Caves, en Australia. Milouka era una buceadora de cuevas aventurera, a la que le encantaba explorar hasta un grado obsesivo. Sus habilidades de buceo en cuevas la llevaron a participar en muchos documentales y proyectos de buceo. Mount Gamber, en el sur de Australia, es famoso por su compleja combinación de sumideros, cuevas y kilómetros de vías fluviales subterráneas. Thumb Caves requiere una navegación experta, a través de estrictas restricciones y, a menudo, con una visibilidad limitada. Gran parte del sistema de cuevas es muy frágil, las paredes y el techo son blandos y hay que respirar con cuidado. Si exhalas demasiado fuerte, las burbujas desplazan el techo, que se desprende sobre el buceador causando mala visibilidad, o peor aún, obstaculizando la vía de buceo. Milouka se zambulló en Thumb Caves muchas veces y lo sabía bien. Sin embargo, de alguna manera, durante su última inmersión, se separó de su compañero de buceo. Se perdió después de remover el sieno de las paredes y el suelo de la cueva. No fue capaz de encontrar la salida de la cueva y se quedó sin aire mientras lo hacía. La evidencia sugiere que permaneció muy tranquila hasta su último aliento. El día que murió, nadie estaba seguro de lo que sucedió exactamente. Pareció dejar a su amigo y nunca regresó. Identificaron el lugar donde fue vista por última vez, pero nunca que causó su muerte. Al día siguiente, su cuerpo fue recuperado a unos 500 metros de la entrada de la cueva. Las circunstancias hacen pensar que su muerte fue premeditada. Una forma poética de dejar este mundo haciendo lo que amas. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, apóyalo con tu like. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento. Será de gran ayuda y motivación. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo muy especial a los seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.